Música Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo programa aéreo Hoy les traigo Skate, BMX, Flatland y algunas caídas Que les parece? Comencemos con los avances de la Aéreo de hoy Vamos! En el programa de hoy de Aéreo tenemos una entrevista especial de BMX Profesional Con Brian Bogusian, con muy buen nivel Música 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 También traemos un clip con las peores caídas capturadas por nuestras cámaras Música Y recordamos el evento especial de Skate Feminino, BMX y Flatland en Parque Costanero Hola Aéreo, mi nombre es Cocón Cisarulo, tengo 10 años, estamos acá en el Skate Parpacha Park Ahora si, comencemos con el programa de hoy Vamos a ver una entrevista especial de BMX Profesional Con el biker Brian Bogusian Vamos a ver unos trucos de street Vamos a ver un video por varios spots de la ciudad de Buenos Aires Y Brian nos va a contar, bueno, sus comienzos, su estilo de vida y muchas cosas más Disfrútenlo, entrevista especial de BMX Brian Bogusian, acá en Aéreo Vamos! Música 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 Hola Aéreo, me llamo Brian Bogusian, tengo 21 años, soy de la NU Buenos Aires Y ando hace 7 años aproximadamente Música 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 Me gusta andar mucho en la calle, en rampa, en los dirt, siempre que esté con la bici, con amigos, va a ser divertido Música 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 El BMX en Argentina es increíble, al no tener las posibilidades de tener buenas rampas y lugares para practicarlo, los chicos progresan día a día Y lo que más disfruto es ver el apoyo que hay entre cada uno, el aliento que se dan para poder seguir adelante, buscar algún truco nuevo Y el BMX es una gran familia Música 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 El video fue grabado en Argentina, Buenos Aires y algunas imágenes de otros lugares Lo filmamos lo filmamos durante todo el año, juntando imágenes muy a poco y con mucho esfuerzo y dedicación junto a mis amigos Y gracias a ello pude lograr terminarlo y agradezco mucho el apoyo de mi familia y espero que les guste Música Música Día a día me di cuenta que no importa lo que sea, más que nada cuando sea todo para vos De mi lado te has echado cuando todo está nublado, lo que pareciera que te gusta mi boludo Y estás hablando más de lo que das Música 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 Agradezco mucho a EITIS, a VIKUS, BOOMBOTICS por el apoyo de siempre Y agradezco especialmente a AERIAL por el espacio que me da hoy para presentar este video Y espero que les guste Y muchas gracias a mi familia por el apoyo de siempre y a mis amigos Música Y si me das a elegir yo me quedo aquí esperándote Y ya no puedo cambiar si todo me sale mal es probable Y si me das a elegir yo me quedo aquí esperándote Y ya no puedo cambiar si todo me sale mal es probable Y ya no puedo cambiar si todo me sale mal es probable que te guste Gracias por ver el video.